En una urna hay 10 bolas verdes y 10 rojas 10 bolas verdes y 10 bolas rojas Y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas 15 verdes y 5 rojas Se lanza un dado de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A Y en el resto de los casos se extrae una bola de la urna B Entonces aquí hay dos experimentos independientes No tiene que ver ¿Son independientes? No, bueno, depende de lo que salga de la segunda Depende de lo que salga de la primera, no son independientes ¿Claro? Porque las bolsas son distintas Bueno, espero que es independiente, o sea, tirar dado lo que salga de lo que salga de sacar la bola Dice que si sale múltiplo de 3, ¿cuál es la probabilidad de que salga? Múltiplo de 3 al tirar un dado Múltiplo de 3 ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Múltiplo de 3 al tirar un dado Un dado tiene De espacio muestral 6 2 de 6 Hay dos múltiplos de 3, 3 y el 6 2 de 6, un tercio Y de que nos salga lo contrario Uno menos un tercio, dos tercios Dice que si sale múltiplo de 3, se extrae de la urna A De la urna A que tiene 10 verde y 10 roja Y de la B que tiene 10 verde y 10 roja Y ahora De que te salga verde En la urna A Un medio, ¿no? Porque hay 10 de 20 Un medio De que salga roja Un medio también Sin embargo, en la otra urna He puesto aquí 10 y 20 Son 15 Y 5 15 de 20 Que son 3 cuartos Y un cuarto ¿Vale? Entonces ya puedo calcular La probabilidad de que salga Múltiplo de 3 Y verde Que sería Un tercio por un medio Salga múltiplo de 3 Y roja Un tercio por un medio De que salga No múltiplo de 3 Y verde 2 tercios por 3 cuartos Y no múltiplo de 3 Y roja 2 tercios por un cuarto Esto sería Un sexto Esto sería Un sexto Esto sería Un medio Y esto sería Un sexto Si te fijas la suma de todo Da 1 Sería un sexto Un sexto Un sexto Un sexto Tres sextos Que es un medio Más un medio Uno Tiene que dar siempre uno Porque no hay otra posibilidad Calcule la probabilidad Que la bola estrella sea roja Que sea roja Puede ser roja Habiendo salido Múltiplo de 3 O No habiendo salido En cualquier caso La bola que ha salido Es roja Entonces sería Un sexto Más un sexto Dos sextos Que es un tercio Y ahora viene lo bonito Si la bola estrella Es verde Chan chan ¿Cuál es la probabilidad Que proceda De la urna B? O sea Que no haya salido Múltiplo de 3 Puesto por probabilidad Condicionada Es la probabilidad De que No salga Múltiplo de 3 Y salga verde Partido La probabilidad De que salga verde Entonces aquí Te podría explicar Tenemos la probabilidad Total Pero es tan fácil Como esto De que salga verde Puede salir verde Por aquí O verde por aquí O sea que abajo Sería Un sexto Más un medio Y de que no salga Múltiplo de 3 Y verde Sería esto Que sería un medio Y punto pelota Esto sería Un medio Partido Un sexto Más un medio ¿Cuánto es? Cuatro sextos Y todavía Gente Que tienen problemas Para dividir fracciones Yo le digo Escriban así Multipliquen 6 8 6 octavos Que son 3 cuartos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Gracias.